Gracias. Niños, niñas y adolescentes de Bogotá. Les quiero recordar que estamos en este momento en inscripciones para participar en la elección de los consejeros y consejeras de las 20 localidades de Bogotá. Es muy importante que todos y todas participen para garantizar que sus voces sean escuchadas por la administración y que lo que los niños y las niñas entiendan como necesidad sea lo que efectivamente trabajemos nosotros en la administración. Es súper fácil participar. www.participacion.gov.co En esa página ustedes encuentran el vínculo para entrar y inscribirse. Y es muy sencillo. Solo tienen que presentar un video de YouTube cortico en el que nos digan por qué quieren ser consejeros, cuáles son sus intereses. Hasta el 12 de mayo tenemos abiertas las inscripciones. Entonces, todos los que quieran inscribirse, por favor no duden en hacerlo. Participe, que estamos conformando los 20 consejos locales de niños, niñas y adolescentes de Bogotá. Acá en la localidad de Puentearán, es una manzana de cuidado que tiene todos los servicios para las cuidadoras, como las demás manzanas de cuidado que ya tenemos en la ciudad funcionando. Tendremos lavandería comunitaria, talleres de confección, talleres de formación para hombres en el marco de A Cuidarse A Aprende. Tenemos todo el apoyo de la Secretaría de la Mujer con un plan socio-jurídico que atiende a las mujeres. Y además tenemos un espacio de la Secretaría de Salud en donde se acompañan las mujeres cuidadoras a que agenden sus citas médicas en el sistema de salud. La Secretaría de Integración Social además ofrece, por supuesto, el arte de cuidarte, que es el espacio en donde las cuidadoras pueden dejar a sus niños mientras ellas están recibiendo una actividad de respiro, están en educación flexible o están en algún taller que sea de su interés. Entonces, este espacio que va a beneficiar a por lo menos 35 mil cuidadoras de la localidad de Puentearanda es un espacio versátil que tiene todos los servicios para ellas con las secretarías que ya les mencioné, además de la Secretaría de Desarrollo Económico que también participa en este espacio con trabajo de información sobre empleabilidad o fomento de los proyectos propios de emprendimiento de las mujeres cuidadoras. ¿Cuántas mujeres se podrían impactar con esta nueva manzana? Tenemos un cálculo de que en la localidad de Puentearanda hay cerca de 132 mil mujeres y de esas por lo menos 35 mil son mujeres cuidadoras. Entonces, invitamos a esas 35 mil mujeres a que se acerquen a la manzana de cuidado, conozcan los servicios, aprovechen los procesos de educación flexible, aprovechen los procesos de respiro que ofrecemos aquí en la manzana porque de eso se trata, de liberar a las mujeres de esa carga de cuidado para que puedan trabajar por ellas mismas y para que puedan crecer ellas individuamente. ¿Cómo pueden acercarse a esas madres, a esas mujeres cuidadoras a estos espacios? ¿Cómo se inscriben? Mira, acá en la manzana de cuidado hay una coordinadora que está de manera permanente recibiendo a las mujeres para que vengan y se inscriban, conozcan de la oferta y escojan qué es lo que quieren. Se desea José Antonio Galán en la localidad de Puente Aranda, aquí está localizada la manzana de cuidado, la comunidad conoce muy bien este espacio, es un espacio de la comunidad, aquí las esperamos. Secretaria, muchísimas gracias.